Para que un deportista consiga los mejores resultados necesita que le cuiden, porque no todo va a ser esfuerzo. ¿Y quién cuida de ti y sabe lo que necesitas? ¿Quién te da una bonificación de hasta un 65% en tu seguro de coche? ¿Quién? ¿Génesis? ¿Quién si no? ¡Hola Rizo! Muchas gracias. Génesis te cuida y se preocupa por ti con asistencia en carretera a las 24 horas. Puedes llamar en cualquier momento y siempre habrá alguien dispuesto para ayudarte en lo que necesites. Desde el kilómetro cero en toda Europa y para todos los ocupantes de tu vehículo, porque Génesis está siempre a tu lado. Con toda la garantía de una sólida compañía con más de 15 años en el mercado y más de medio millón de clientes. Llama ahora al 902 10 24 83 o entra en Génesis.es porque nadie te cuida como Génesis. 902 10 24 83. Deja que Génesis te cuide. ¡Soy yo quien te alegra los días como yo! ¿Quién te quiero? ¡Soy yo quien te alegra los días como yo!